Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John Theus de ObservarElCielo.com, un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de muchas cosas partiendo de una consulta de un cliente muy interesante, muy habitual, y de ahí arrancamos para hablar de cosas importantes. Ayer me llamó una persona ya un poco mayor, jubilada, que estaba retomando la afición a la astronomía, porque le habían regalado un C14, un Celestron C14, como sabéis, es un telescopio Smith-Cassegrain grande, 14 pulgadas de abertura, es decir, 35 centímetros de abertura, 355 milímetros de abertura, que es mucha abertura, es una abertura ya muy seria. Me dijo, bueno, me lo han regalado, estoy poniéndolo un poco a punto, tal, probándolo a ver cómo se ve. Está, no lo veo muy descolimado, me decía, tal, no sé qué, pero no consigo ver bien nada. Me comentaba además, me decía, oye, yo es que tuve un Unitrón Polarex, un refractor, un buen refractor, aunque sea cromático. Los Unitrón Polarex era una marca de hace ya bastantes años, años 80, 90, que era cuando se hacían, bueno, pues mejor las cosas, en cierto sentido. Se ponía más, pues más interés, más interés en hacer monturas más estables, ópticas mejor montadas en su mecánica, en sus tubos y tal. Y la marca Unitrón Polarex, es una marca fantástica, por cierto, me estoy acordando ahora mismo, el gran José Luis Comellas, Don José Luis Comellas, un maestro, un maestro, yo aquí guardo su libro, bueno, como si fuera oro en paño, es uno de los libros guía de campo de los planetas y las estrellas, ese es el título, es uno de los libros de José Luis Comellas, creo que más nos ha marcado a toda la afición, bueno, ya los que tenemos ya unos años, es cierto, ¿no? Pero sin duda alguna nos incitó, nos motivó a meternos en esta afición, porque era un libro puramente práctico, esa es la gran ventaja, ¿no? Es el clásico libro teórico que te dice, bueno, sí, tal, esto, lo otro, pero no te está diciendo en realidad, oye, ¿cómo se ve? ¿Qué se ve? Si bien, mal, ¿qué opciones tenemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Tenía como su propio telescopio un Unitrón Polarex Refractor, no me acuerdo de la abertura, creo que era un 80, no era muy grande, un 90, algo así, que ya era bastante para esa época. Bueno, pues con este telescopio este señor veía un montón de cosas, porque era la meticulosidad y la paciencia personificadas, y luego sabía utilizarlo bien, y bueno, sabía elegir las circunstancias adecuadas también para ver bien, ¿no? Bien, retomamos, este señor, este cliente me decía, oye, John, chico, que es que yo veía mejor las cosas con mi Unitrón Polarex acromático de 80 de abertura o 90 de abertura, o 100 si me apuras, me da igual, que con este C-14, que con esta bestia C-14. Entonces estoy un poco, bueno, pues estoy un poco, bueno, no sé, mosca, pues porque no sé si puede ser alguna avería, alguna descolimación. Bien, arrancando de esta simple, bueno, y que puede parecer incoherente afirmación, es decir, veo mejor con un acromático de 80 milímetros de abertura, un buen acromático, probablemente sería un F-10, un F-15, F-12, algo así, veo mejor, repito, veo mejor con un buen acromático de 90 de abertura que con un grandísimo C-14. Digo, ¿cómo es posible? Yo, pues, le dije, es lo normal. Le dije, a ver, ¿dónde guardas el tubo, el C-14, lo primero? No, lo guardo, lo guardo, lo guardo en casa, claro, lo guardo dentro. Le digo, ¿lo guardas a temperatura de hogar? Sí, claro, a 20 grados, a 22, a lo que estemos, y luego, antes de observar, pues lo saco a la terraza y tal. Le digo, bueno, como guardes un C-14 a 20 grados y lo saques afuera, no se te aclimatan toda la noche. Es decir, tienes una mala calidad de imagen, lo que se llama turbulencia instrumental, que es consecuencia de que los espejos están aún calientes y, por tanto, están escupiendo un montón de calor. Escupir calor es como la reverberación que vemos en verano cuando está el asfalto muy caliente, esos vapores cuando repostamos el coche, la gasolina, que la gasolina se evapora enseguida y se ve como, como al subir ese vapor, distorsiona, mueve, remueve, revuelve la imagen. O sea, es decir, te la machaca viva. Por tanto, un tubo caliente de gran abertura es que es inútil, voy a decir. Sí, bueno, te permitirá ver con pocos aumentos, claro, pero no te compras un C-14 o no quieres usar un C-14 para ver con 50, con 80 aumentos, con 100 aumentos. No lo haces. Vale, le sacarás partido, de acuerdo, pero un C-14, un telescopio de gran abertura, te lo compras, lo usas para llegar a la 500 aumentos, a 700, para resolver esos pequeñitos detalles en Júpiter, en la Luna, con esa amplificación alta que, evidentemente, es capaz de darte un telescopio de gran abertura y de calidad digna, como es un C-14, que duda cabe. Aunque sea uno viejo, este era de los butanitos, que le llamamos, de los C-14 naranjas, cuando Zellström fabricaba sus Smith-Casherain de color naranja. Años 80, una cosa así, por ahí andaría. Bien, así que, primera cosa, sí que es posible ver mejor con un pequeñito refractor que con un C-14 si el C-14 está caliente. Hablo de C-14 como de si, Maxuto de 200, como cualquier telescopio ya, de cierta abertura. Evidentemente, el C-14 tiene una pega añadida y es que es un tubo cerrado, por tanto, le va a costar mucho más tiempo enfriarse. Un tubo abierto, mira, un buen ejemplo son, por ejemplo, los Dobson de gran abertura. No tardan tanto en enfriarse, de hecho, tardan menos de lo que puede parecer, porque son tubos abiertos. Te darán problemas también, es decir, les costará enfriarse, no será sacarlo y media hora y ya está, no, no, dale hora y media, dos horitas, pero ya no es un tiempo de aclimatación insufrible, es algo más razonable. Un tubo cerrado, como lo saques más de 10 grados por encima de la temperatura nocturna, vas a tener problemas. Yo recuerdo en la revista espacio haber hecho un par de artículos dedicados exclusivamente a la aclimatación térmica, al proceso de enfriar el telescopio. Y recuerdo haber sacado tubos a diferentes temperaturas, los guardaba dentro de casa, yo tengo zonas de mi casa, casi siempre está un poco fresca, es una casa rural, una casa de pueblo, pero tengo zonas donde tengo cerrada la calefacción y la temperatura está a 7 grados más alta, 8 grados más alta que la que hace afuera. Bueno, lo ideal es sacarlo entre 7 y 6, eso es un poco lo normal, si lo guardas en un sitio fresco no estará mucho más caliente que eso. 10 grados, por mi experiencia, es un poco límite, para aberturas ya de 200 en adelante. Bueno, y también para más pequeñas, o sea, te quitas muchos problemas incluso en un Maxutop 150 o Maxutop 180 si lo guardas fresco, qué duda cabe, porque también son tubos cerrados y un poquito duros de enfriar. Bueno, pues por esa experiencia me di cuenta que como lo saques 10 grados más caliente fuera, tendrás problemas. Esa es la primera peca, es decir, algo muy importante es recordar, porque yo también lo he sufrido, y es que cuando no tienes experiencia y ves publicidad, ves catálogos, ves páginas web, automáticamente en el cerebro se te crea la imagen perfecta e ideal que te va a dar ese telescopio. Tú estás viendo un Milón Takahashi 250 y no te estás imaginando algo malsín, no te estás imaginando un poco de descolimación, no te estás imaginando que igual está algo caliente, no, te imaginas directamente, plas, ya, inmediatamente tienes tú ya en tu cabeza la imagen perfecta que te da ese tubo, olvidándote de los problemas, de las dificultades que tienes que superar. Para que un tubo poderoso de gran abertura te rinda al 100%, esta frase es clave, te rinda al 100%, para eso lo pagamos, para eso pagas una calidad óptica exquisita, claro, para eso pagas una abertura grande, para exprimirlo a tope al telescopio. Bien, como esté caliente, olvídate, olvídate porque la imagen va a estar borrosa y vibrando y removiéndose por todas partes. Esa misma noche, con el refractor acromático más caliente, también se notará, pero muchísimo, muchísimo menos. La imagen será evidentemente mucho menos resuelta, mucho más pequeña, pero es que verás algo enfocado. Ahí vamos, conseguirás enfocar con un C14 caliente, un C11, un telescopio, me da igual, caliente, no enfocas. Evidentemente a partir de cierta amplificación seria, por supuesto, como siempre. Bien, y esto no es sólo un ejemplo, es que recuerdo también ejemplos de que me han contado otro cliente, otro día estuvimos tal, salimos, joder, fue curioso. La noche, la noche la verdad que estaba mal, no hacía buen Shing, esto es muy importante, y oye tú, que vimos mejor Júpiter con un 90900AZ3, es un telescopio de 300 y poco euros, un acromático también de 90, pero peor, mucho peor que Udacabe, que el Unitron Polarés, que ya no se venden. Vimos mejor con el 9900 que con un C11. Digo, pues normal también, normal también. Si el Shing no es bueno, si las condiciones atmosféricas no son buenas, y por tanto ya esa atmósfera está desenfocando la imagen ya de entrada, la abertura es contraproducente. Ves peor cuanto más grande, cuanto más abertura tenga el telescopio. Con más Shing, eso es lo que pasa. Por tanto, de nuevo, si tus condiciones de Shing no son buenas, vas a ver mejor con menos abertura que con más. Esto es algo, es así. Por tanto, vamos, es muy curioso como una frase que en un principio parece, pues una especie como de medio locura, digo, ¿cómo vas a ver mejor por un refractor de 80 que por un maravilloso C14, aunque sea viejo? ¿Qué no eran malos? Los han mejorado muchísimo, eso es evidente, pero no eran nada malos. Pues mira, primero, porque el C14 cuesta enfriarlo, y segundo, y esto es casi lo más importante, porque a mayor abertura muchísima más exigencia le va a pedir al cielo. Es decir, no te va a servir un Shing medio, bueno, decente, no. Necesitas un buen Shing de verdad. Y es muy difícil encontrar días con buen Shing, incluso en lugares rurales, es decir, alejados de la ciudad. Imagínate dentro de una ciudad, que es el caso de muchas personas que, bueno, teniendo áticos o terrazas grandes y demás, pues se pueden permitir el lujo de usar abertura grande. Incluso un 200, 200, en un lugar con no buen Shing, un lugar urbano y tal, no vas a ser feliz, no te va a gustar. Un 200 Shing, que no. No, porque el Shing no va a estar a su altura. No lo va a estar. Vas a ver mejor por un refractor de 100, qué duda cabe, un CND, un 120D, y hasta allá lo tienes. Verás más pequeñas las cosas, pero las verás mejor. Podrás enfocar. Otra cosa que me decía, este, otra cosa que me decía, que oigo muchas veces, y también me lo comentaba este cliente, muy bajo, por cierto, una persona tranquila y tal, me decía, es que no, yo tengo un buen cielo, tengo una casa con un buen cielo, tal, pues un cielo negro. Y le dije, cuidado, que lo que más necesita tu C14 no es un cielo negro. Por supuesto, le vendrá bien, evidentemente, para ver si lo profundo es lo que hace falta, punto. Pero como, de nuevo, tampoco tengas buen Shing, es que ni para cielo profundo. Vas a ver un M13 desenfocado. Un M13 que le puedes meter con un C14 tranquilamente 300 aumentos para ver lo precioso y hasta más. No tendrás esa definición puntual, ese buen foco estelar como con otra noche de Wenshin. No lo tendrás. Por tanto, la pregunta aquí clave es, oye, ¿qué es más provechoso que esté bien para un telescopio? ¿Que el cielo sea negro o que tenga Wenshin? Es decir, tener Wenshin o Malshin es poder pasar o no poder pasar de 150 a de 180 aumentos. Ahí te quedas. Ojo, y con la imagen a 150 o a 180, tampoco tan bonita como se vería un día de Wenshin. Pero es así de dramático. Que se os meta en la cabeza, por favor, cuando miramos cualquier tubo, un Maxuto 180, un Evolutio, un 9 y cuarto, un Smilkasegrin, un C11, cualquier tubo poderoso, que se os meta en la cabeza de que como no tengáis noches de Wenshin no os va a dar lo que esperabais que os iba a dar. Para situaciones no favorables lo mejor es un refractor. Poca abertura, tubito cerrado, imagen limpia, aclimatación la más rápida posible porque tienes poca abertura. Colimación, olvídate. Un refractor, si viene colimado de fábrica, te olvidas. Eso es lo más fiable que hay. Y luego es la caída. Refractor, claro, que te enfoca todo de una manera siempre un paso mejor que prácticamente todo el resto de tipos de telescopios. Bueno, por este motivo de la calidad de Sim, yo llevo siempre, aunque vaya a probar un C11 o un Dobson grande o lo que sea, llevo siempre mi 80ED. Telescopio de pequeña abertura, 80 de abertura, de muy buena calidad óptica. Haremos un día un podcast de él. Tenéis también, creo que tenéis referencias, aún no. Haremos un podcast también de él. Y lo llevo por lo siguiente, aunque no vaya a hacer nada con él, lo llevo para inspeccionar la calidad de Sim de esa noche. Es decir, sé que es un tubo que está colimado y que está frío. Porque es un 80, es cortito, es pequeño. O sea, no hace falta apenas enfriarlo. No tienes el problema de aclimatación térmica, ¿no? Por tanto, sabes que en cuanto lo pongas, la imagen que vas a tener va a ser la imagen real que hay. Lo pongo para evaluar la calidad de Sim que hay. Pongo el 80ED, digo, a ver, 150 aumentos, luna, digo, ya ves el clásico limbo que está hirviendo, todas las transiciones blanco, negro que tiene el terminador lunar, las ves también ya con ese hervir, esa imagen que, bueno, no se ve fea, con 100, 150 aumentos aún, porque no es mucho aumento. Pero lo notas flanamente. Le pasas a 180, 200 y ves que de ahí, que ya la imagen ni se enfoca, no es la que debería ser. Por tanto, para casa, o me dedico a otra cosa, o hago unas pruebas con baja amplificación, o hago observación de filo profundo con baja amplificación, o hago cualquier otro tipo de cosa. Pero sé que esa noche, el 80ED me ha constatado que es una noche de malsing. Me evito sacar el tubo gordo, montarlo, tal cual, igual está descolimado, igual aún está frío, caliente, tal. En fin, es un consejo bastante interesante. Y, desde luego, es una prueba de que, de que si no hay buen signo, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Bueno, claro, imagínate para probar un telescopio que tienes que decir si es bueno o si es malo, cómo rinde cuando lo fuerzas, cómo no, tal. No tienes nada que hacer. Recuerdo, mira, también, tenéis publicada la foto en redes, en Instagram y en Facebook. Una foto lunar hecha con un Mac 127. Bien, esa noche, llevaba el C11 también, una luna preciosa, alta, menguante de otoño, muy alta en el cielo. Es importante que esté todo alto en el cielo, ¿eh? Nada se ve bien cuando está abajo. Digo, pongo el Mac 127, digo, ojo, qué bien se ve, ¿vale? Parece que hay buen sign, tal. Hasta 220 me aguanto muy bien. Digo, vale, pues, te llevo una pinta a la noche. Pongo el C11, acabo un rato, ya frío, comprobo que está frío, la colimación también y tal, y digo, meh, no conseguías pasar de 230 a 250, cuando es un tubo que te da 600 aumentos en luna, pero sin ningún problema. Por tanto, esa noche, con un sin bueno, pero sin llegar a ser realmente, realmente bueno, un poco medio-alto, podríamos decir, era una noche maja para una abertura de 127 milímetros solamente, como es la del Maxutov, hizo una foto estupenda, grabé un vídeo muy majo también, pero no era un sin suficientemente bueno para el C11. Eso es lo que os quería decir, es decir, que venderías el alma al diablo, porque te prometiera 10 días de excelente sin al mes. Por tanto, fijaros de qué manera más, o es curioso, es divertido, de qué manera más divertida y un poco contradictoria, hemos desmontado varios mitos. Bueno, el primero que con más abertura no siempre se ve mejor. Bueno, y yo diría, como tu sitio no sea bueno, casi nunca vas a ver mejor que con poca abertura. Ahora bien, por supuesto, si tienes un buen cielo, un buen sin, y encima es un cielo oscuro y tal, un cielo rural, que es lo que pide un tubo potente, evidentemente te comes el astro que estés viendo. Eso, soy el primero que os lo dice, es que no podría decir otra cosa. Un paisaje lunar con un C14, una buena noche, estás dentro del Apolo 8. Así, no es que es así. Ves una cantidad de detalles que, vamos, grietitas que no identificabas antes casi nunca, con 200 de abertura, con 250, mini cratercillos. Ves una imagen muy rocosa, tan detallada que, no sé cómo explicarlo, es como... Mi recuerdo es de un meade de 16 pulgadas. De Borovia, Soria, por cierto, un observatorio muy bonito, en un sitio precioso, cerca del Moncayo, y en un cielo muy negro también. Bien, pues tengo ese recuerdo, es una imagen absolutamente maravillosa y excepcional. Pero te digo, como no tengas un buen sitio, olvídate, olvídate porque vas a ver mejor con menos abertura. E incluso en un buen sitio, no tendrás muchos días al mes para poder sacar el 100% a un C14. Por tanto, sí es cierto que en muchas ocasiones, y en según qué circunstancias, vemos mucho mejor una imagen con un telescopio de poca abertura pero de calidad, y bien puesto a punto, que con un gran telescopio de mucha abertura. Olvidaros del mito de que la abertura es lo mejor para todo y siempre. No es verdad. La abertura, muchas veces, aparte de voluminosa, pesada y un poco tocanarices de transportar y de montar, aparte de eso, te exige muchas cosas que muchas veces no se las puedes dar. La aclimatación térmica, un SIN a su altura y siempre perfectamente colimado. Esas tres cosas. Bueno, pues sobre todo las circunstancias de observación, que son las más claves. Colimar es sencillo, pero sobre todo las condiciones, las circunstancias. La calidad de SIN es clave. Y desde luego, para mí, que a él lo tengo más claro, lo digo muchas veces, un buen cielo no es solo un cielo negro. De hecho, para mí, un buen cielo es un cielo con buen SIN. Un cielo que me deje ver hasta 400, hasta 500, hasta 600 aumentos. Eso es un buen cielo para mí. Porque para mí, por mi experiencia, y es que estoy convencido que es así, me rentabiliza mucho más la observación. Un buen SIN que no un cielo negro. Evidentemente, lo mejor son las dos cosas. Eso está claro. Eso está claro. Ahora bien, el cielo negro solo te será útil y necesario, es cierto, para observar objetos de cielo profundo, para observar objetos que brillan poco, galaxias, nebulosas, cúmulos globulares, este tipo de objetos que evidentemente tienen poco brillo, poco contraste y hace falta un cielo negro sí o sí. Pero como tengas un mal SIN, repito, no pasas de 180 aumentos. ¿Y a quién le gusta no pasar de 180 aumentos? ¿Quién se queda a gusto o satisfecho sin pasar de 180 aumentos con un maxuto de 180 de abertura, con un newton de 200 de abertura que te llega hasta los 400 sin problemas? Con telescopios Dobson mayores, con C11, con Evolutions de new y cuarto. ¿Quién se compra un telescopio de ese tipo y esa categoría con, bueno, con el miedo de que muchas veces no vas a pasar de 180 aumentos? Pues nadie, poco, poca gente. Es una desinformación. Estos detalles muchas veces no se llegan a tener en cuenta y es que en otras ocasiones, aunque se tengan en cuenta, no se le da la importancia que realmente tiene. Y es que es absolutamente clave. Recuerdo otro cliente que tenía un C11 también y que observaba desde dentro de casa, bueno, pensaba que no era tan problemático. Bueno, puedes tener situaciones en las que desde dentro de casa, pues veas bien, no digo que no. Pero desde luego van a ser, o sea, si en el monte, sin paredes, sin tal, te cuesta encontrar estabilidad atmosférica para ver con muchos aumentos y bien, imagínate desde dentro de una casa, dentro de una terraza con paredes o acristalada, esos son casi invernaderos. Hasta las cúpulas no se recomiendan por este motivo para alta resolución, es decir, para ver con muchos, muchos aumentos, eso es alta resolución, porque hacen su efecto de cobertura, es decir, siempre están un poquito más caliente dentro de la cúpula que fuera. Durante el día también el sol hace que se caliente el aire interior de la cúpula, claro. Pues imaginaros dentro de una casa, dentro de una habitación o un salón, por muy grande que tengas tu ventanal, hombre, podrás ver alguna cosa con poca amplificación, pero desde luego no es ni de lejos, vamos, es el lugar menos aconsejable para montar un telescopio de más de 80 o de 100 milímetros de abertura, eso es así, ¿no? Por tanto, pues oye, en este podcast he querido, de una manera, tomando como ejemplo, pues una consulta de un cliente y haciendo esa pregunta, oye, además es que él era muy gracioso porque me lo decía así, oye, es que yo veía mejor como mi un nitrón polares y le digo, normal, normal porque es que tienes un telescopio complicado y tu sitio de observación no es el que él necesita, eso es, ¿no? Muy bien, pues nada, me ha apetecido comentaros esta serie de consejos para poder sacar el mayor partido posible a un telescopio y que sí, que si tu lugar es malo vas a ver mejor con un reflector decente de poca abertura, que con un reflector de gran abertura. Muy bien, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente podcast, un saludo, adiós.